Tremendo cambio Sigue grabando Sigue grabando Saludito a la cámara Saludito Saludito O 25 Ahora no, 90 90, eh Le está quitando, le está quitando Ok, ponle, ponle Vamos Ni yo la vi Como en agua Cambio Ah, va a la mía, va a la mía Va a la mía, va a la mía, vejala ahí Cambio Ahí sí, no cambio Adiós